Libero vs. Mauro de la Espada Médico, ginecólogo, herencia familiar, los mejores ginecólogos de Mendoza son La Espada, apellido Un apodo Pelado, burro, hijo de puta, la puta que te parió El que más me gusta, Rústico ¿Cuáles son las tres mejores camisetas que cambiaste en tu carrera? La del Beto Acosta, la de Palermo y la del Mago Capria No sé qué habrán hecho con la mía Un ídolo de chico Maradona ¿Y de los rústicos? El cabezón Ruggeri ¿Comida favorita? Milanesa con huevo frito arriba Te comé todo lo blanco con la milanesa y dejá el pedazo de huevo frito De la yema para lo último y bocado entero ¿Un logro como jugador profesional? No tuve, no El ascenso con Olimpo en el 2001 me cambió la vida como futbolista Aquí está el festejo Seis meses de un trabajo ardo, continuo, a conciencia, con responsabilidad Con apoyo de la dirigencia ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue? La espada te parecía a William Boo ¿Lo más asqueroso que te tiraron en una cancha fue? Calculo yo que en alguna cancha de Tucumán, viste, que tiene los cuadrados del alambre grande Ahí vos ibas a buscar la pelota y sentía agua caliente Yo calculo que no era el mate Así que me imagino que sería una meadita ¿Un equipo en el que te hubiese gustado jugar? San Lorenzo ¿Por qué? Porque soy hincha de chico ¿El gol más lindo que hiciste en toda tu vida? El tiro libre de instituto ¿Cuál es la sensación al sacar una pelota del campo de juego y mandarla directo a la calle? En la cancha de Olimpo era casi como un gol porque el festejo de la gente se parecía bastante ¿Te acordás todavía de esa sensación que te recorría el cuerpo? Sí, sí, me llenaba de orgullo, te juro Y vos te reís, pero a mí me llenaba de orgullo ¿Cancha preferida para sacar la bocha del estadio y mandarla a la calle? En toda la que me di era la pierna Una vez jugando en la reserva de Independiente, en la cancha de Central No la saqué por arriba del todo, pero la saqué por una de las entradas de las escaleras de la segunda bandeja ¿Y la cancha más difícil para sacar la bocha del estadio y mandarla a la calle? La de Racing probé, pero no llegué Pero probé en el partido, probé ¿Sexo en la primera cita, sí o no? No, sí, es la mujer que vos querés para toda la vida, ¿no? ¿Mañanero o de noche? Mañana, mediodía, tarde, noche, siempre ¿Cada cuánto? Todos los días, boluda ¿Pastillita sí o pastillita no? No, todavía no ¿Cuál es la mina más linda del país? Mi mujer Porque está acá, ¿no? No, porque pienso que es la más linda del país Mauro de la Espada se parece físicamente a... Y ahora a María Marta Serralima ¿A quién? A María Marta, digo yo El Chavo de Sabato Un discípulo, entre comillas, porque él cuando hizo sus primeras armas estaba con nosotros en Olimpo Y renegaba de que la tirábamos a la mierda o que pegábamos patadas Él quería jugar más lindo Pero las cosas de la vida lo llevaron a ser la figura de estudiante Y no juega tan lindo como que él creía cuando era chico Satanás Paez Y un socio dentro de la cancha No conocí jugadores con los codos más filosos Cristian Díaz Oh, ya lo dije Muy mala gente Lo conozco como futbolista en Independiente de las Inferiores Lo tuve compañero en Olimpo y lo vi trabajar en Olimpo como entrenador Así que no estoy equivocado ¿Fumabas cigarrillos cuando era jugador? No ¿Tus compañeros fumaban? Sí Aunque muchos no lo sepan, Mauro de la Espada estuvo a punto de jugar en... En Racing y en Uwe ¿En qué años? 2003 ¿Te contestó a Ten el tuit que le mandaste después de la MAE que le hizo a Messi? No, pero le hubiera explicado que me pasó lo mismo dentro de la cancha Por eso supe con precisión lo que sentía ¿Qué jugador te hubiese gustado enfrentar? A Messi A Maradona, obviamente, pero a Messi ¿Cómo los hubieses tratado? Yo entiendo que Maradona sé cómo hubiera respondido Y me hubiera gustado saber cómo respondería a Messi Al maltrato que a veces hay en el fútbol argentino Y sobre todo 10 años atrás ¿Cómo lo marcarías a Ricardo Centurión? La puntería de la panza Si se agacha, la agarra en la cabeza Y si salta, la agarra en los tobillos ¿Qué lugar ocupa en tu vida la bandera Bielsa, las Padas Argentinas? Orgullo Fue muy emocionante porque era un pedido legítimo de los hinchas Quizá un imposible, pero a mí me hizo sentir muy bien ¿Primer auto? Un palio ¿Color? Celeste Dos puertas ¿Modelo? Cero kilómetros del 97 en Rafaela lo compré Y ahí tenía un profe que me dijo A partir de ahora usted va a empezar a engordar Y no se equivocó ¿La mejor patada que diste en toda tu carrera fue? Varia, la que más trascendencia tuvo Fue la de la patada Palacio en la bombonera Pero después revisando los videos se ve que él me golpea a mí ¿Cuál fue el delantero más picante que te tocó enfrentar? Creo que me cagaron a baile todo Pero y Arley me hizo pasar la peor tarde en la cancha de blimpos que recuerde Diego Maradona El mejor futbolista de la historia Y al que cada vez que escucho, veo o recuerdo como ahora El gol que le hizo a los ingleses hace que se me ponga la piel de gallina Lionel Messi Y el mejor futbolista argentino en la actualidad Sin desprestigiar ni desmerecer Para mí Maradona, Messi, Maradona ¿Lo más loco que le ofrecieron a las pagas fue? Sexo por plata ¿Y? ¿Agarraste? No, chico pobre, no Lo tendría que repensar ¿Hombre o mujer? No, mujer Entrada en año ¿Paso a paso en tu vida fue? Olimpo en mi carrera deportiva Paso a paso en la carrera mediática Sin lugar a duda que hasta el día de hoy Una compañía impensada A la cual le agradezco mucho Y a la que le tengo mucho cariño ¿Te harías un tatuaje que diga paso a paso? Sí, cómo no ¿Qué lugar ocupa el ranking rústico en tu vida? Orgullo permanente y reconocimiento constante de la gente ¿Un caño en tu vida? Metí uno solo, contra gimnasia Terminó un gol de Sandro Novares Mauro, Sebastián, la espada es... Optimista, constante para lo que haces Ya me la dejaste, mirá Más no puedo Así de chiquitita En buena hora Como cuando jugaba, igual ¿Alguna vez la dejaste así de chiquitita en la cancha? No, se vio Pasó Cuando pasó la tribuna Se vio así de chiquita, pero no Música 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 Música